Croacia alberga entre sus tierras uno de los parques naturales más increíbles que jamás hayas visto. Fue nominado a una de las 7 maravillas del mundo natural y yo tuve el placer de visitarlo con mi novia durante mi aventura recorriendo Europa en bicicleta. Este es el parque natural de Plipvice. Hoy comparto con vosotros todos los detalles de esta experiencia que os dejará sin palabras y os transportará a sus cientos de cascadas y lagos de agua turquesa para que lo viváis en primera persona. Pero antes volvamos donde la habíamos dejado. Tras llevar 38 días a los pedales desde que abandoné mi querida España andaba ahora más cerca de Split en este pequeño récord personal en el que la situación me obligaba a recorrer una distancia de 360 kilómetros en apenas 5 días. El tiempo en Croacia me dificultaba mucho el avance. Fuertes lluvias y vientos me obligaban a dormir en casas abandonadas pero ahora ya empezaba a ver la luz al final del túnel encontrándome cada vez más cerca de cumplir este propósito. Buenos días. Aquí estoy fuera de la casa de Mate, Marco, Ángela y hace bastante viento. Ha dejado de llover por suerte de momento. Y nada, vamos a preparar todas las cosas en la bici. Voy a hacer un arreglillo que le tengo que hacer al portabultos trasero que ayer vi que estaba suelto. Espera, ¿qué me he perdido? ¿Quién es Marco, Ángela? ¿De quién estás hablando? Tenéis razón. Esta parte nos la he contado. Ayer, tras estar pedaleando todo el día, finalmente llegaba a esta casa y algo en ella me llamó la atención. Un jardín precioso con vistas a la montaña y un señor que tenía cara de muy buena persona. Así que me aventuré a preguntarle si podía plantar la tienda en su jardín y esto fue lo que pasó. ¿Tu padre es Marco? Oh, es mi granadad. Yo vivo con mis padres. Mis padres son en Inglaterra. Marco. Marco. Veo en tu granadad un rato. Él es una muy buena persona. Y le digo, tengo que preguntarte. Están dos relaciones. ¿Ahora puede ir con nosotros? 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 Voy a mostrarles dónde estás. Sí, por supuesto. ¿Vamos de vuelta a mi casa? ¡Guau! Se negaron a que durmiese en el jardín y en su lugar me ofrecieron quedarme en la casa de invitados. Una casa entera para mí. Resulta que la hija de Ángela está viviendo en España e insisten en hacer una llamada. Pues aquí la sorpresa que tu familia son tus padres, imagino, ¿no? Son mis suegros. Ah, son tus suegros. Pues tus suegros... Les he preguntado si podía porque estoy viajando en bicicleta desde España hasta Noruega por el este de Europa y les he preguntado si podía plantar la tienda que está lloviendo y tiene entechado. Cosi me han dicho vente pa' casa... Pero, no eres el frutillo de Bélgica andando con bicicleta. Él no quería quedarse pero igual le hemos... le hemos dado agua a lo que necesitabas. Pues nada, hombre. Me alegro que hayas encontrado a ellos porque son muy buena gente. Dice, Mureko, como somos muy vecinos y un biciclista hoy. Dice, Mureko... ¡Ah, sí! Dice, Mureko... Dice, Mureko... Tengo dos años en ciclismo en el equipo nacional así que espero estar a la altura y que el entrenamiento hasta aquí me permita mantener su ritmo. Mate a su vez es tenor, canta en un grupo de música popular y anoche fuimos a tomar algo y me introdujo esta pasión. A su vez, también me explicó por qué tienen tan buen inglés los jóvenes de aquí. Es algo que me sorprende si lo comparo con España. Este dato que me da Mate es muy bueno y me dice que su inglés en parte es tan bueno porque aquí en Jarabatska las películas no tienen traducción literal a su idioma. No las traducen, las ven en versión original en inglés con subtítulos en croata. Ahora sí, llega la hora de despedirse de esta gran familia que me ha cogido con los brazos abiertos sin conocerlos de nada y poner rumbo a Split al ritmo de los pedales. Ahí vamos a darle caña a una de las últimas subidas fuertes del día de hoy aquí con Mate y la verdad que después de todos estos días pedaleando esta animalada de kilómetros cuesta para arriba la cuesta de abajo. Estoy aguantando el tirón porque mentalmente me siento fuerte pero es cierto que ya empiezo a notar esos resquicios de la fatiga en las piernas. En ese momento Mate comparte conmigo una historia que me hace recordar que no estoy en territorio español y debo de tomar algunas precauciones. la región de los balcanes junto con los cárpatos es una de las zonas de Europa donde hay mayor población de osos pardos salvaje. Yo a estas alturas por suerte o por desgracia según como se mire no me encontré ninguno pero no tardarían en hacerlo aunque eso es algo que os contaré más adelante. Sin embargo siempre tomé las debidas precauciones a la hora de acampar en medio de los bosques ocultar mi comida en lo alto de los árboles para así evitar que hubiera ningún rastro ningún olor en la tienda de campaña y estar al salvo por las noches. Cuando me preguntan cuál es una de las cosas más difíciles de este viaje sin duda el dejar a la gente que más quieres atrás y saber que no volverás a verlos en un tiempo se me pasaría por la cabeza y más aún cuando ellos sufren por ti mientras tú estás viviendo una de las mejores experiencias de tu vida aunque ello implica tomar algunos riesgos. Por suerte hoy volveré a ver a una de las personas que más quiero en este mundo. Split me viene como un soplo de aire fresco justo cuando más lo necesitaba es la primera vez que descanso de la bici en 45 jornadas de viaje mis piernas en mi mente lo agradecen nos familiarizamos con el lugar con su gastronomía y en general nos empapamos de todo lo que tiene que ofrecernos su cultura y su historia y por supuesto como buenos fans de Juego de Tronos fuimos a visitar lugares donde se rodaron algunas de sus escenas ¿vale? fijaros eso ¿veis? la entrada de esos los dragones es justo esto bueno bueno para los amantes de Juego de Tronos me dice Neus que aquí es donde encierran a Daenerys con los dragones ¿en qué temporada? temporada 4 pero vamos a conferir la temporada 4 mucho rodaje tuvo lugar aquí mucho rodaje de la serie de Juego de Tronos ¿no? entonces para los amantes como como nosotros que al final nos mola bastante es una pasada que horror buenos días día 6 de abril 46º día de la jornada nos vamos a plipiche bueno me informan que he dicho 46º día de la jornada día del día bueno estamos aquí de camino al autobús que tenemos que coger de ahí tenemos que ir al aeropuerto pillar un coche que hemos alquilado y desde el aeropuerto tenemos como 280 kilómetros hasta plipiche pero para vosotros van a ser tres segundos uno dos debes que cruzar este lago a derecha y bajar y otra vez este anillo cerrar aquí ¿me entiendes? tú aquí barco caminas 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 y vienes aquí no subes cruzas y por ese lado bajas otra vez es un barco otro barco aquí entonces son cuatro horas máximo perfecto es así no falta ni un pedazo aquí no falta ni otro muy bien español ¿cómo usabas? muy bien mi esposa es peruana ah amigo muy bien así has estado en Perú sí pero un pedazo de mi vida pero un buen pedazo de mi vida yo estaba cruceros ostras donde conocía a mi esposa Ibiza muchísimas gracias nos vemos después nos vemos luego si no manda a los osos no 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 hasta luego qué casualidad además no sé habrá visto el maletín claro que lo lleva así y habrá visto la bandera de España seguro porque de repente estábamos hablando inglés y pues ahí lo ves es que esta gente de los países eslavos es una pasada hay un montón de gente políglota tiene más facilidad para los idiomas porque desde pequeños han tocado todo esta persona sabe cirílico sabe inglés sabe español ha nacido aquí en Jarvatska bueno en Yugoslavia bueno comienza el recorrido en los lagos de Plipice aquí es donde empieza nuestra aventura como habéis visto que nos enseñaba Ibiza estamos en el barquito P1 y vamos a cruzar ahí a P2 como se puede observar esto es una pasada esto es una naturaleza en estado puro increíble el recorrido por los lagos es espectacular pasas por un total de 16 lagos que andan superpuestos en cadena y conectados por cascadas y pasarelas de madera a su vez los caminos y las rutas de senderismo que rodean y atraviesan las aguas del parque nacional se encuentran conectadas mediante un barco eléctrico que lo permite a uno acceder a los 12 lagos superiores y a los 4 inferiores gracias a este medio hay varias opciones a elegir y rutas posibles de mayor o menor duración según el gusto y el tiempo del consumidor nosotros como éramos conscientes de que probablemente no tengamos oportunidad de volver aquí de nuevo queríamos ver el parque por todo lo alto hicimos una de sus rutas más largas que nos tomó más de 4 horas altamente recomendable dejarte caer por este lugar mágico si visitas Croacia la salvación de ab colo que nos tomó que nos tomó la legislación y que nos tomó que nos tomó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viajaba con el aire, tan libre como el aire Solo quería volar el mundo con quitar al son de sus pedales Viajaba con el aire, tan libre como el aire Vivía sin guión, un alma sin rellón que no detiene nadie Tan libre como el aire